Una vez más, desde Charly Record Internacional, Gustavito te canta, ¡sí señor! ¡Hola mis quienes! ¡Vamos a disfrutar este fin de semana! ¡Ah, sí! Fin de semana ya llego, ahora ya tengo dinero Fin de semana ya llego, ahora ya tengo dinero A nadie saco permiso, porque yo sigo soltero A nadie saco permiso, porque yo sigo soltero Fin de semana hay que bailar, fin de semana hay que gozar Fin de semana hay que bailar, fin de semana hay que gozar No tengo nada en que pensar, mejor salir a vacilar No tengo nada en que pensar, mejor salir a vacilar Veo esa chica soltera, pero qué buena buena está Mejor le invito a salir, para con ella disfrutar ¡Oye bonita! ¡Vamos conmigo! ¡Que aún sigo soltero! Vengan amigos a bailar, tengo cerveza y huambritas Vengan amigos a bailar, tengo cerveza y huambritas Olvidemos las tristezas, a los chuqueros de deudas Olvidemos las tristezas, a los chuqueros de deudas Fin de semana hay que bailar, fin de semana hay que gozar Fin de semana hay que bailar, fin de semana hay que gozar De tanto bailar y tomar, hasta yo giro me quede De tanto bailar y tomar, hasta yo giro me quede Pero eso no me importa, porque mi vida chula es Pero eso no me importa, porque mi vida chula es Y esto va, para todos los sufridores Que no bailen, mi éxito original Fin de semana ya llego, ahora ya tengo dinero Fin de semana ya llego, ahora ya tengo dinero A nadie saco permiso, porque yo sigo soltero A nadie saco permiso, porque yo sigo soltero Fin de semana hay que bailar, fin de semana hay que gozar Fin de semana hay que bailar, fin de semana hay que gozar No tengo nada en que pensar, mejor salir a vacilar No tengo nada en que pensar, mejor salir a vacilar Esa chica soltera, pero que buena buena esta Mejor le invito a salir, para con ella disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!